¿Se van a repetir? Voy descubriendo y me encuentro al rebeño A por algo que te ha ido en el alma Tu recuerdo me tiene en mi carrera Y lo engaño en el carácter, pobre niño Porque tú te burlas de en mi cara Y trajera a ti ser contigo Por tu culpa no más, por tu culpa Hoy mi vida me traigo en margar Te pagaste con la criatura y con ella Te entregaste a otro, cuando vas a llamar Por tu culpa no más, por tu culpa Y a mi banca tardió a tu destino Tu recuerdo, tu mándigo entrego Y a otro recuerdo en el mar de mi olvido Gracias Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese bien en mi carrera ¿Por qué me voy a caer en tus brazos A entregarme mi amor y mi cariño? Si en verdad tu lo vuelves la pena Y de amores nunca se ha entendido 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 Por tu culpa, no más, por tu culpa, mi animal que ha perdido tu destino, no recuerdo maldito entre cosas, que a vos tu recuerdo en el mar de mi olvido. ¡Gracias!